Bueno, comenzamos hablando de fútbol de ese partido, del Club Deportivo Estepona de este fin de semana en el que el Estepona se medirá al Berja. Hugo Díez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bueno, ¿cómo está el grupo después de esa victoria en casa que nos costó un poquito, pero al final la segunda parte parece que le vivimos un poquito más de color? Sí, bueno, pues la gente está contenta, obviamente, bueno, todo está saliendo un poco a pelir de boca. O sea, es verdad que me está sorprendiendo la madurez con la que la gente está viviendo las victorias, porque sabemos que esto puede cambiar rápido y un mal resultado puede cambiar la dinámica. Aún así, bueno, la gente lo tiene claro, sigue trabajando y nada, yo siempre intento transmitir tranquilidad en ese sentido. Bueno, Berja, ¿qué esperamos del Berja en su visita al Muñoz Pérez? El domingo a las 12 de la mañana. Pues, bueno, ya tenemos, obviamente, como toda la semana, informe de los rivales, sabemos que es un equipo valiente, creo que el equipo saldrá a intentar ganar el partido. Obviamente, con su arma, tienen un equipo bastante joven y está en una dinámica bastante buena. Creo, recordad que lleva tres victorias consecutivas y está cuarto clasificado. Entonces, bueno, yo creo que son futbolistas también de mucho potencial. Sabemos todo que es el filial de elegido y estoy seguro que vamos a vivir un partido bastante bonito. Así que nosotros estamos preparados, estamos concienciados también de que va a ser duro, va a ser difícil. Es decir, como venimos comentando casi toda la semana, pero uno siempre tiene la confianza en que te salgan las cosas y podamos sumar otros tres puntos en casa. Que en casa tiene que ser inexpugnable, ya fuera veremos, ¿no? Pero en casa lo menos posible, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos ganar todos los partidos, en casa y fuera. También habrá partido que no se pueda, pero habrá que valorarlo una vez que pase. Desde primera, el Estepona va a salir a intentar ganar tanto fuera como en casa. Obviamente en casa hay más responsabilidad, pero los puntos valen igual. Así que, como te dije antes, estoy tranquilo, estoy confiado en los nuestros y a trabajar duro para intentar seguir sumando puntos, que los puntos que tenemos, eso nadie nos los va a quitar. ¿Cuentas con los mismos 18 de la semana pasada? ¿Se te añade alguno más? ¿Se te caen? ¿Todavía es pronto? Bueno, tenemos un par de días, pero todo hace pensar que la convocatoria será la misma, a menos que haya algún tipo de novedad, pero parece que va a ser la misma. Igual recuperamos a Jake, no sabemos si va a llegar, vamos a ver cómo está el entrenamiento en estos dos días, pero probablemente serán los mismos 18. Y vaya partidazo se marcó Jesús Díaz. Los minutos que estuvo, los trabajó muy bien, los aprovechó, lo que quería decir. Sí, bueno, yo Jesús lo conozco bien. Piensa que yo entrené a Jesús cuando él tenía 13 años, imagínate. La de tiempo que ha pasado lo he tenido en diferentes temporadas, pero lo veo con un punto de confianza y en un estado físico espectacular. Y la verdad que contar a día de hoy con futbolistas que tengan ese desequilibrio en el uno contra uno, en una categoría donde todo está igualado, y ya no solo hablo de Jesús Díaz, hablo de Portillo, de Adri, o de Moja, o Reduán, o futbolistas que tienen esa habilidad de desbordar, pues siempre para el entrenador es un placer. Bueno, nos falta alguien que las meta, ¿no, Hugo? Aunque el equipo lo está haciendo muy bien, está metiendo goles, pero siempre la manita ahí de un killer estaría bien, ya lo hemos comentado muchas veces. A lo mejor no está a tu disposición porque no lo crees conveniente, Boga, pero por ahora es lo único que hay, ¿no? Aunque también Reduán y el otro chico, pues no lo están haciendo nada mal. Bueno, Boga está fuera por otros motivos, espero que ya la semana que viene pueda contar con él. Bueno, lleva dos goles, Isabel lleva también dos goles, Jesús Díaz y Caballero llevan tres goles. Bueno, van haciendo goles, el equipo va generando goles, y es verdad que, bueno, no tenemos un delantero a día de hoy que no esté materializando ese número de goles o esa cantidad de ocasiones. Pero de momento, mientras no llegue nadie, como digo yo, si llega alguien para mejorar el nivel, plena confianza en estos futbolistas que hemos dicho, y nada, espero más de ellos, y trabajaremos también para que lo que tenga que ver con nosotros, tanto generar en las máximas ocasiones posibles, como para poder también trabajar, que se encuentren físicamente y con confianza para meter las situaciones que se creen. Yo sé que tu cabeza, el 99%, Hugo, está en este partido de verja, pero un 1% ya se te va un poquito para el partidazo de la semana que viene, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que el planteamiento del partido es muy diferente si tenemos estos tres puntos a que fuéramos al rincón no teniéndolo. Entonces, no me quiero distraer, pero obviamente a mí el partido del rincón me motiva mucho y a mis futbolistas lo mismo. Así que, nada, vamos a este partido, que ya habrá tiempo de pensar el siguiente. Y hay llamar a la afición el domingo a las 12 de la mañana para que visite el Muñoz Pérez y anime a los suyos, que también hay que sacar, como dices, este partido. Hugo, mucha suerte. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.